El Congreso del Estado reconoce la labor patriótica de la Fuerza Aérea Mexicana, esto durante la develación de la leyenda por su centenario que en este 2015 es reconocida por el pueblo yucateco. Hoy nos reúne aquí el deseo de Yucatán y sus habitantes por distinguir a nuestra Fuerza Aérea Mexicana en sus primeros 100 años de vida. Un primer siglo producto de hechos que marcaron la pauta en la historia aérea mundial. Ante autoridades de los tres niveles de gobierno y en presencia del titular del Ejecutivo, se realizó sesión solemne por los diputados locales, quienes en días pasados aprobaron por unanimidad plasmar en el muro de honor de la sede del Legislativo, dicho reconocimiento por su entrega y valentía a esta institución. Hoy, como hace una centuria, los que orgullosamente integramos la Fuerza Aérea Mexicana, refrendamos el compromiso de seguir surcando los cielos de la nación, de seguir cumpliéndole con lealtad, honor y compromiso a todos los mexicanos, de seguir cumpliéndole a todos los yucatecos. Posteriormente se reveló una placa conmemorativa del evento, recalcando el ejercicio de honrar a las mujeres y hombres de uniforme, que han dado su vida y sacrificio a su futuro, por el nuestro, por proteger a esta gran nación. Con imágenes de Eugenia Valdés, Giovanni Martínez, Comunica e Informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!